8 horas con 13 minutos de este 24 de junio de 2021 Britney Spears, si está haciendo tendencia mi amor también El derrumbe de Miami Bueno amigos míos Britney Spears, Britney Spears está haciendo tendencia Está dando mucho de que hablar Britney Spears Por varias declaraciones que ha hecho en donde dice que pues prácticamente sus familiares Han ahorcado mucho sus libertades para poder tener hijos Para poder hacer uso y desuso de su dinero No sé, su fortuna, no sé cómo explicarlo aquí en los rumbos bajos Bueno, de sus recursos económicos, de su libertad de vida Y lo expresa, lo expresa y está haciendo tendencia nacional y mundial Por eso también la tendencia aquí abajo de... Bueno ya se quitó La tendencia que era también Justin Timberlake Muchas personas le fueron a brindar su apoyo también a artistas internacionales En donde pues ella expresa, desexpresa a todo el público La forma en la que ha tenido muchas limitantes por su carrera, su trabajo, su familia Sus vicios, sus circunstancias desafortunadas El economista dice Estoy traumatizada, no soy feliz, no puedo dormir Solo quiero recuperar mi vida Vamos a ver esta información Britney Spears testifica sobre la tutela de su patrimonio Solo quiero recuperar mi vida Dice La última vez que Spears habló directamente con el juez fue en mayo de 2019 Pero el tribunal estuvo cerrado al público y su testimonio fue mantenido en reserva Nunca se han revelado detalles sobre la salud mental Britney Spears dijo el miércoles a un juez de Los Ángeles Que supervisa su controvertida tutela que quería recuperar su vida Las declaraciones de la estrella del pop pronunciadas a distancia en una audiencia de la Corte Superior de Los Ángeles Fueron sus primeras declaraciones públicas sobre el acuerdo legal aprobado por el tribunal Que se estableció por primera vez en 2008 cuando ella sufrió una crisis de salud mental En una emotiva declaración, Spears de 39 años dijo que creía que la tutela era abusiva Solo quiero recuperar mi vida Dijo Estoy traumatizada, no soy feliz, no puedo dormir Dijo Estoy muy enfadada y lloro todos los días Añadió Pidió que se pusiera fin a la tutela Creo sinceramente que esta tutela es abusiva Añadió El juez aún no se ha pronunciado La última vez que Spears habló directamente con el juez fue en mayo de 2019 Pero el tribunal estuvo cerrado al público y su testimonio fue mantenido en reserva Nunca se han revelado detalles sobre su salud mental Vamos a ver otra información en donde ella argumenta que la tutela de su padre pues realmente ya le está llegando casi casi al cuello Vamos a buscar aquí Britney Spears Dice ayer Britney Spears habló finalmente sobre la tutela en que la lleva atrapada 13 años Este resumen de su testimonio Bueno, ahí ponen una imagen, ¿no? Este resumido Justin Timberlake y el intento de boicot a Britney Spears Y luego hablando de cuatro momentos específicos donde Timberlake demostró ser un interesado Despachado y provocando las primeras crisis en la carrera de la vida personal de Britney Spears Ponen estas fotos, ¿no? Donde andaban ahí muy contentos Este... Y felices, ¿no? Ahorita les voy a mostrar unos videos que me gustaron mucho de Britney Spears que cargó Se me hacen este... Se me hacen interesantes, ¿no? Richard dice No he hecho nada malo en el mundo como para merecer este trato No están obligando... No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer El hashtag es Free Britney Angelo 69 dice El mundo le debe una disculpa a Britney Spears Y de paso que sí asuma su jefe, ¿no? Vamos a ver esta información Dice Nuevas declaraciones realizadas por Britney Spears el día de hoy La última vez que me rechazaron la libertad me sentí muerta Espero que entiendan lo que me hicieron Quiero que termine esto No sabía que yo podía pedirlo Ahora lo sé Era ignorante Quiero que termine No le debo a esta gente nada Esto es una vergüenza y es desmoralizante Yo no quería decir nada de esto porque pensé que nadie me iba a creer Cuando Paris Hilton hizo su documental y contó el abuso en su escuela Yo no lo creí Mi abogado dice que no debería dejar que el público sepa nada Yo quiero sacarme todo esto de encima y que lo escuche todo el mundo Mi familia habla siempre de mí y da entrevistas y me hacen sentir estúpida y a mí nadie me deja hablar Cuando mi anterior psicólogo, el que me medicó, murió, me tiré de rodillas y le agradecí a Dios Si no iba a terapia, no me dejaban ir de vacaciones y le avisaban a paparazzi cuando iba a las sesiones Que las ponían en lugares públicos a propósito para que me saquen fotos llorando después No me dejan sacarme el DIU porque no quieren que tenga hijos Merezco tener una vida Trabajé toda mi vida Merezco tres años de break Hacer lo que quiera hacer Necesito su ayuda juez Mi pedido final es terminar esto sin ser evaluada psicológicamente No quiero ser evaluada cuatro horas al día como me lo hicieron siempre Estoy cansada de sentirme sola No quiero sentirme más sola Merezco tener una vida Esto es todo lo que tengo para decir Muchísimas gracias por dejarme hablar con usted Habría que ver si es verdad o es mentira esa información Yo había leído uno de esos por ejemplo el del DIU Y dije híjole pues que mala onda ¿no? Pensando por ejemplo en las libertades que tenemos aquí en México Libertad de expresión Libertad de manifestación Hasta donde se pudo haber este tipo de triquiñuelas O situaciones fraudulentas o tranzas En donde influencers se prestaron a ciertos discursos políticos Para hacer campañas En donde también usando su libertad de expresión Resulta que estaban truncados con lineamientos electorales En donde pues pueden recibir amonestaciones económicas O también ser privados de su libertad por los delitos electorales Que pudieron haber cometido Pues bueno siendo también artistas Prestándose a la libertad de expresión Pudiendo tener esa libertad de expresión Vemos aquí una persona que no la tiene De alguna manera está expresando su sentir Y se está haciendo oír ¿no? Con un eco grande Y pues es algo que nos puede Pues también enseñar muchas cosas A la hora de poder defender nuestra libertad de expresión O ver como una persona que Se supone que es de las más millonarias de este mundo Más famosas en este mundo Carece de libertades En gran manera No sé Yo me he quedado muchas veces pensando Que es muy bonito ¿no? Platicar con todos ustedes Les he invitado a que platiquen conmigo Cuando me vean en vivo Y estoy yo cerca de sus casas Y si pueden ustedes Este Saludarme Pues vayan y lo hagan ¿Cómo sería que yo por ejemplo diga Bueno pues ahorita ya a lo mejor soy un poquito más conocido Un poquito más famoso Y resulta que Este Híjole Pues es que yo quería hacer videos Pero no me gusta que me estén saludando ¿No? Que me estén interrumpiendo en mi trabajo Porque me hablan Y me saludan Y me quieren entrar en un debate Cuando que yo estoy trabajando Estoy en vivo en la calle Mencionando la nota Y llegan y me interrumpen ¿Cómo sería eso de frustrante? ¿Cómo sería eso de feo? ¿Cómo sería Que dijera alguien Bueno o sea Ahorita ya eres más conocido Miki Ahorita ya eres un poquito más famoso Y a lo mejor el día de mañana Puedo llegar a tener millones de suscriptores A mí me va a encantar verlos Pero ¿Cómo sería tener millones de personas? Que a lo mejor me sigan Les guste verme Y de repente Que sea una persona así como Un artista ¿No? Que Pues yo si soy Acá Una gran estrella del pop Y un gran artista Tengo millones de seguidores Millones de discos Millones de dinero Pero no quiero que me vea nadie Quiero irme echar unos tacos Feliz y contento Y que no me vea nadie Ni hablar con nadie Pues vas a tener millones de personas Que te van a seguir Te van a ver Yo encantado Por ejemplo A mí me encanta platicar con ustedes Les he dicho Les he platicado Vengan a verme Salúdenme Cotorreamos Vamos a ver Que nos conocemos Y estaría contento De muchas de esas cosas No me sentiría prisionero Y hay personas Que si tienen millones de vistas Suscriptores Apoyo Gustos por la gente De ver sus creaciones Pero no les gusta Estar rodeados De tanta gente No son libres A pesar de que Manejan ciertos tipos De libertades O expresiones Públicas ¿No? O sea Está cañón Está cañón Esa situación Yo la veo Y se los comento a ustedes ¿No? Como personas que también Me están viendo Me siguen Y que creo que no se han sentido En algún momento O no he querido Tampoco que ustedes sientan En algún momento Que me vean Y no me puedan hablar Muchos de ustedes Que me han saludado Han visto como Llegan Y se quedan así Como que no Es que te dejo trabajar Termina tu trabajo Y yo No Me quieres saludar Vente Salúdame Aquí platicamos Claro que si Voy a estar muy contento De saludarnos De conocernos Cosa que Muchas Muchas personas Dicen No Pues es que No No Yo no me acerco Porque lo voy a interrumpir Y a lo mejor A lo mejor Hasta piensan que me enojo Me molesto No Para nada Y han podido Ustedes comprobarlo ¿No? Que les digo No Ustedes vengan Acérquense aquí Oscar López Dice Súbete Vamos a atropellar Al papá de Britney Spears En esta En esta imagen Pila dice Yo explicándole a mi mamá Que Britney Spears No estaba loca Porque todos Debemos apoyar El movimiento Free Britney Ok Fernando Gamboa dice En 2016 Para el video original De The Make Me Britney Spears Le pidió Al director David La Chapelle Que la pusiera En una jaula Dicho por él No entendía el por qué Pero Britney Antes de sus tours Y photoshop Pedía que la colocaran En una jaula Y bueno Pues aquí Nos comparten Estas fotos En donde Britney Spears Estaba en una jaula Y pues Se ponía A bailar ¿No? Ok Bueno A lo mejor Algún No sé Fetiche Algún gusto La vieja amargada Dice Marica Le debemos tanto A Britney Spears Lo mínimo ahora Es que pueda vivir Su vida Como se le dé la gana Me parece válido Britney Spears Latinoamérica Dice Britney Spears Aparece en la portada De The New York Post Luego de sus declaraciones En la corte Quítame las esposas No soy tu esclava Britney Spears Rompe el silencio Dice Uncut 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 eso estuvo buena Tommy dice solo quiero que se acabe el COVID y que Britney Spears sea feliz Juan David Rojas dice por el amor de Cristo que más necesitan los jueces de Estados Unidos para poner libre a Britney Spears no necesita más ya de por sí una esclavitud en pleno siglo XXI es absurdo, se merece vivir su vida yo creo que el juez podría determinar ciertas cosas, si Britney Spears en algún momento dado médicamente pudiera llegar a estar mal también de sus facultades pues sí estaría complicado que la dejen libre así como el viento sí, sí estaría difícil sería negativo eso pero también que se demuestre que tienen garantía sus palabras en algún momento de garantía las palabras de credibilidad o las palabras de Britney Spears que tengan este garantía o que tengan cierto grado de credibilidad que tengan cierto grado de garantía como para que digan las autoridades esto sí podríamos creerle a Britney Spears por no sé su clasificación médica esto no podríamos creerle a Britney Spears porque ya se tiene este tipo de cosas algo así pero que se llegue a una mediación porque como poder darle libertad a alguien si no se le da libertad no, está complejo eso Milenio dice en las últimas 24 horas han habido más de un millón de tweets sobre Britney Spears bueno ahora vamos rápidamente con Britney Spears vamos a compartirles unos videitos que a mí me gustaron mucho y se los quiero se los quiero mostrar ahora sí que Britney Spears ya de 39 años pues ya rozando los 40 ya se ve ya grande ahora sí se ve grande este aquí está colocando esta esta publicación vamos a traducirla porque yo no sé hablar francés solamente inglés dice partidos con mis amigos Backstreet Boys ya está disponible estoy emocionado estoy tan emocionado de escuchar lo que piensas sobre nuestra canción juntos también puedes escuchar Glory Deluxe en todas partes ahora y pone aquí su portada de su disco Britney Spears Glory Deluxe y no sé qué más bueno vamos a ver estos videillos Britney Spears dice Bring It Back a ver vamos a ver qué es lo que dice regresando a la década de 2000 cuando todo era más simple antes de las redes sociales debería traer estos conjuntos de vuelta posdata copié a Resi Witherspoon a ver ustedes qué dicen debería traer vamos a quitarle el audio ahí con Michael Jackson ahí ya salió con Michael Jackson y con Madonna ahí ya es en donde dijimos no pues sí rifa la Britney Spears a mí nunca me cayó bien solamente me gustó su primer disco de Baby One More Time y ya bueno esa canción nada más y eso porque ya saben la época el momento este mi juventud cuando era joven cuando era chavo cuando era un mocoso este es uno de los videos que están más chidos miren en las últimas dos semanas he dicho que eso es todo tengo que ponerme en forma considerando que el cuerpo es mi novio que el cuerpo de mi novio es más caliente que caliente dice estaba con mierda donde diablo se supone que debo empezar así que corro mucho y trato de comer limpio y ser consciente con mi comida a menos que haga trampa y ahí comparte ese videíto que es tiktok este caminando y como caminando y baila y bueno ese es uno de los videos que me agradó está chido está padre digo dentro de la sencillez que puede tener luego un video aquí hay otro video muy parecido también digo no necesita ser vulgar no necesita tener unos movimientos acá sin ropa este más sensuales más sexys ahí como que queriendo como que queriendo medio desnudarse o sea es algo sencillo me agradaron ahí está un video sencillo nada más me agradan están chidos aquí este parece que es uno de sus discos o sus videos este aquí parece que está alguien cumpliendo años no sé una foto este antigua vamos a ver que dice feliz cumpleaños tardío a esta hermosa alma te amo tanto y maldita sea desearía ser tan inteligente como tú a los 30 es extraño decir que yo era básicamente tu mamá cuando eras más joven y si todavía soy mayor pero tu alma es siempre y ha sido sabia híjole ahí ya no lo entendí no sé si es hija de Britney Spears o no pero bueno aquí parece que se vacunó Britney Spears que se aplicó la vacuna del COVID y le fue de poca recibí la vacuna de COVID gran éxito cinco altos dice y aquí está otro otro videillo dice este video encontré mi traje de gato no tuve suerte encontrando mi máscara pero al menos encontré mi cuerpo manténgase alegres amigos míos y hagan lo que les hace felices maldita sea Dios nos bendiga este videillo también este si tiene con la canción de Happy ahí está su traje de gato ahí está su ahí está amigos míos bueno esa es la pequeña noticia de Britney Spears está rompiendo el silencio y todos debemos saber hasta dónde puede llegar la libertad de varias personas no